Un segundo que ajusto ya aquí el volumen Hola, hola, hola Vale, vale, vale Voy a ojo, eh Un momentito que vea que... Si, me ha bajado ¿Cómo sabía yo que me había bajado el micro? Lo pongo a tope Aquí estamos Qué triste está esto, ¿no? Sin música de fondo ni nada ¿Pero qué es esto? A ver ¿Se oye algo? Un poquito, un poquito de fondo Bueno, un saludo para todos Hoy... Jornada intensiva Bueno Ha saltado la alarma Ya sabéis que tengo Tengo el algoritmo de YouTube Conectado a mi ordenador Y cada vez que se dice O bien pagado O ponen una foto mía Porque eso también lo tengo programado Pues... Salta una alarma Aquí salta una luz roja Y estaba haciendo un directo ahora con Con Inma Q Desde aquí mando un beso a todos los legionarios A Inma, Sid Moon A Problematrix que ha estado con nosotros Y a toda la gente que estáis en el chat A los 75 que estáis aquí ahora Eh... Fondo monetario, por ejemplo Yarisa, Rosana, Ani Rock Eh... Emily G He visto también Hace tres minutos que nos sigue Kira Kira Ar Un beso para ti Y Daniel C. Bert He visto a Margot Ortega Veo un montón de... De gente guapa Y gente buena por aquí Y gente... Gente noble No como... No como el... Bajo un poquito la voz aquí Que está como un poquito alto No como el sinvergüenza Del que vamos a hablar hoy Santiago Royola Es que... Lleva la marcha, eh Vamos allá Vamos a darte marcha ¿Quieres bailar? Pues el sábado Ponte los... Los... Los zapatos de bailar claqué Santi Que te van a hacer falta Vamos por partes Darme un segundito Que tengo que preparar nada O sea, tardo... Nada, un minuto Y mientras... Le doy aquí al botón Y al otro botón Yo me atajaré un poco en pantalla Mientras tanto Quiero mandar un... Un... Un saludo Básicamente a toda la gente Que está por ahí A los que estáis ya uniéndonos A Kik Salud Vídeo para responder a... Ahora, ahora, Santi Eh... Kik Esa nueva plataforma En el que si hubiese una catástrofe O Putin apretase el botón rojo Pues nosotros estaríamos también en Kik Por si acaso De hecho ahora mismo Podemos estar retransmitiendo en Kik Hola Kikianos Pero... Solamente tengo el chat de... De... De Twitch En este momento ¿Qué lío? Kik, Twitch, YouTube? ¡Puta madre! Santiago Royuela Tío Vamos a ver Llevas cuatro años en YouTube como poco Mira, lo que voy a mostrar en pantalla Así es... ¡Puta música tétrica del expediente Royuela! Lo que vais a ver en pantalla Voy a intentar ser breve Porque a las doce de la noche Son las once Ahora mismo del día veinticuatro del seis Por si estás escuchando esto en iVoox o en YouTube Estamos a sábado Y como todos los sábados A las doce de la noche ponemos un peliculón O dos Y hoy vamos a ver dos peliculones Luego al final Hacemos una encuesta A ver cuál ponemos primero y cuál después Bueno, lo ponen el... ¡Qué cojones! Y lo ponen el título del directo Ya sabéis cuáles están programadas Capricornio 1 Y la llegada Bueno, dicho esto Santiago Gordaduela Mira, ¿qué te iba a decir? Dos cosas Bueno, te voy a decir varias Pero vamos a empezar Por una básica Necesito... Ahora lo que voy a hacer con vuestro... Si no os sentís mal Que yo sé que no Voy a quitar el chat de aquí, ¿vale? Un momentito solo Para que no... Para que no interfiera En el cabezón De este... De este que me llaman Nos llama... Nos llama Porque... No solo me lo dice a mí Magufos Magufos El Santiago Gordaduela llamándonos Magufos a nosotros ¡Qué crack eres, tío! A ver... Placa Por aquí viene Santi Dos cosas Básicas Básicas Ya que vas de YouTube Por la vida Mira una cosa Cuando subas un vídeo Cúrratelo un poquito más Si nos vamos... Perdón Si nos vamos a la pestaña de vídeos Voy a quitar la cámara Para que no haya ningún problema De conexión Ni de estas en vinagre Que aquí lo importante Es lo que vaya a decirte No mi cara Que parece que te gusta mucho mi cara Santi Si os vais al canal de Santiago Gordaduela Os vais a vídeos Pincháis a la pestañita de vídeos Y bajáis un poquito No sé si se ve bien Mira Mira qué bonito Oye Santi ¿Tú qué pasa? Cúrratelo un poco tío Ya que me vas a poner a mí En portada de tus vídeos Cúrratelo cabrón Haz como el resto de youtubers Bueno Como nos llamáis vosotros De los bien pagados ¿No? Cúrratelo Ponle unas letritas Coño Quítame Ponme un fondo croma Yo que sé Me pones ahí Pues cuernos de diablo Haz lo que te salga de los huevos Pero no pongas una imagen mía Porque parece que has subido Un vídeo mío a tu canal Entonces si yo ahora fuese un cabrón Yo ahora mismo con un botón Te tiraba el vídeo Porque así no se usa la imagen de la gente ¿Vale? Entonces Yo te invito Santi A que ahora Si estás oyendo esto O en cuanto lo oigas Simplemente Bueno Haz lo que te salga de los huevos ¿Eh? Pero lo que yo haría Es quitar esa miniatura Y ponte a ti O cúrratela Y te pones a ti y a mí Pero es que la gente va a entrar en tu canal Y da la sensación De que has subido un vídeo De Jaume Ferrarons Y otro vídeo mío Con el chat Con además un vídeo De lo del El pavo este Del PSOE Que se van de putas Que no tiene que ver Con lo que tú vas a contar En tu vídeo Bueno Punto número uno Llevas cuatro naves en YouTube Tío Cúrratelo ¿Vale? Bueno Independientemente de eso Que ya sé que eres un gañán Y no sé si se leerá No sé si se leerá O me ha borrado Porque estoy entrando Con una cuenta Que no tiene No tiene la sesión iniciada Por lo tanto Porque si yo escribo un comentario En algún canal Y me ha baneado Para que no escriba Yo lo sigo viendo La gente no lo vería Pero yo sí lo seguiría viendo Entonces Entro en una cuenta Sin conectar Y yo ya te he dejado un comentario Voy a comprobar Si me has baneado ¿Vale? Me voy a los comentarios Más recientes Más recientes primeros Dejas aquí un drive Que a ver a dónde lleva este drive Me has baneado cabrón ¿Qué cabrón eres, tío? No, no No creo que seas tan cutre No creo que seas tan cutre ¿No, Santi? Tengo pantallazo De todas formas ¿Me has baneado, Santi? ¿O me tienes en comentarios pendientes? ¿Eh? Porque te he puesto Básicamente lo que te acabo de decir Que ya que pones Usas mi imagen Para tus vídeos Pues oye Que te lo curras un poquito ¿Vale? Pero el vídeo dura 35 minutos con 48 Se titula Desmontando a magufos Existió el sargento De la Guardia Civil Rafael García Ruiz La madre que lo parió Ahora con el García Ruiz A ver qué dice la gente por aquí Porque antes he visto Unos comentarios muy feos Hacia Inmacú, eh Lavaron la boca con jabón Para hablar de Inmacú Y de nosotros en general Pero de ella en particular ¿Vale? No veo aquí lo que habéis puesto de ella Algo como Inmaculada O algo así me ha parecido leer antes Espero que hayas hecho limpieza, Santi Del chat Y tengamos la fiesta en paz Pero vamos a ver qué dices Gañán Hola a todos Bienvenidos a esta grabación De 24 de junio de 2023 Te voy a poner en el 95, tío Porque es que A margen de los vídeos que estoy haciendo De la denuncia pública Del expediente Royuela Voy a ir dedicando vídeos Que considero son oportunos Por muchos motivos, ¿no? Habrá gente que no Querrá que le dedique tiempo A los detractores Sí, yo sí Si me das la vida, tío Me das la vida Cada vez que tengo la mente en blanco Digo, mira Pues hoy tengo al Al gañán este Para hablar Para hablar de él Y más cuando hablas de mí Sigue Pero yo considero que hay algunos aspectos Que sí Debo contestar Santi, esto va a parar de dos maneras Te lo digo ya A ti y a tus retractores Y te lo digo Estoy serio Como me podéis comprobar Como podéis notar Esto solo va a acabar de dos maneras Métetelo en la puta frente Esa que tienes Luego dicen ¿Te entrará dos de los de frente? Tú tienes por lo menos 10 Yo creo que te entrará fácil De dos maneras solamente va a acabar Una Una, judicialmente Si os meten en la cárcel O no Y entonces yo me meteré la lengua en el culo Y te haré 27 vídeos pidiéndote perdón Bien, eso sería una Dos Que nos pidas perdón a todos Por el daño que nos has hecho Me suda los huevos ya Tu sargento Ruiz Me suda todo Como diría tu padre Me trae floja el expediente de Ruyola Porque es falso No sé cómo que diréis que os lo digamos Es falso Falso Más falso Que un duro de madera Con una grabación de mortadero Como diría un amigo mío Bien Hoy no voy a hacerlo Porque no le voy a pisar A Jaume Farrerons Que le acabo de dedicar un vídeo también Él como tiene boquita Yo te he contestado Yo te he hecho tres vídeos ¿Vale? Para que te quede claro Pero Como has vuelto a mentir Y seguramente lo vayas a hacer ahora En el vídeo de ayer te lo dije Ese papelucho que estás enseñando No vale para nada Por mucho que digas tú Que tiene un sello de España Mirad, mirad Esto es un papel Del Tribunal Supremo de Cataluña Fijaos Tiene el sello de España Aquí en el lateral tiene unas letras Y te dije Te dije, Santi Ese papel tiene como mucho Un 20% De lo que debería llevar un papel oficial Más del Tribunal Supremo Pues mira El universo es así Jaume Farrerons Ha conseguido un documento original Del Tribunal Supremo de Cataluña Y En cuanto él pueda No creo que tarde mucho Vamos a venir aquí Y te vamos a enseñar A ti Y a todos Cómo es un papel Es que De verdad No quiero hacerlo Porque Coño Es su trabajo Y yo se lo respeto Me ha pedido Él hacer aquí un directo Y digo Perfecto Vente para acá Jaume Y lo hacemos aquí Entonces yo no lo voy a enseñar ahora Confiad en mí Si queréis Si no En cuanto venga Jaume Lo confirmáis vosotros No tenéis por qué confiar en mí Santi Te vamos a enseñar Lo que es un papelito Oficial del Tribunal Supremo Y no la mierda que tú enseñas Para que me llamen magufo A mí y a mis compañeros Voy a intentar no cortar mucho esto Para que no se hagan eterno Perdonad Es que Bueno Estoy disfrutando Qué cojones Si estoy disfrutando Como unido chicos Santi Dale Anda O son interesantes Los detractores Son una colla De Teletubbies Que andan por Por internet Santi Eres un cachondo Eres un No lo vamos a tomar a risa Somos una pata De Teletubbies El caballero de un zodiaco Este No viene a llamar Teletubbies A los demás Tócate los huevos Cuya cabeza Más pensante O el gran referente Es Jaume Farrerón Se está despoñando Él también Santi Venga vamos a tomar Yo creo que esto es de broma ¿Verdad Santi? Si es de broma todo Vamos a tomárnoslo igual Pez no Este es un magufo Que ha metido el rollo De la Gladio Y entonces dicen Que para el Gladio Sí Gladio Para que la gente Que nos esté escuchando Y diga ¿Qué Gladio? Gladio ¿Qué es? ¿Es un helado? ¿Gladio de fresa? ¿Gladio de limón? No Nada Gladio de fresa Son ellos Así les he apodado yo Gladio Bueno Es un Se creó hace muchos años Se supone que es Se supone No Es El ejército secreto de la OTAN Vamos a llamarlo así Incluso Atentaron en Europa Grandes atentados Como en Italia Por ejemplo Y Santi Uno de los que hizo ese atentado Le refugió tu padre En su casa Repito Tu padre Refugió A uno de esos terroristas Aunque estén pagados Por la OTAN Lo refugió en tu casa Por lo tanto Vinculaciones con Gladio Tenéis ¿Te ha quedado claro? Santi ¿Le ha quedado claro a la gente? Espero que sí Sigue Contra la Gladio La verdadera resistencia Nosotros nos estamos cargando A la verdadera resistencia Que está compuesta Por Inmacú Que esta sabe mucho de geopolítica Y de planes militares Y Más que tú seguro Y Y política mundial ¿No? Tienes a Inmatrix Alias Martirio Voxal Tú eres gilipollas Así Partiendo de la base Santi Que esta es Bueno Esa es la que tiene Esa es la que Tenéis un juicio ahora pendiente Santi Esa es la que te ha metido A ti un puro O te va a meter un puro Por haberla amenazado de muerte Que con las mujeres Eres tú muy valiente No se entera de nada Y tienes también a este Al otro teletubbie Al Nostra TV Que no ha He hecho nada en su vida O sea Es un tío que no He denunciado nunca nada Ni No No he denunciado nunca nada Pero que sinvergüenza eres Que no ha hecho nada en su vida O sea Es un tío que no No ha denunciado nunca nada Ni se puede atribuir Ningún tipo de mérito No Pues seguramente Eso ahí sí vas a llevar razón No me suelo atribuir Ningún tipo de mérito Y trata con descrédito A personas Pues que consiguieron Te rasca la cabeza Que pareces un gorila Santi A veces Ningún tipo de mérito Y trata con descrédito A personas Pues que consiguieron Cosas Que iremos viendo En capítulos Que se avecinan Como llegar a embargar Que la agencia estatal tributaria Embargará A Felipe González A Solana Maradiaga Alberto Bello Con eso me vas a venir ahora Nostra TV Ni el Farrerons Ni la Inmacun Ni la Inmatrix Ni el Visipedia Ni toda esta resistencia De teletubbies Que Magufos Que navegan por Esta resistencia Tú lo has dicho Esta resistencia Que os está poniendo A ti A tu padre Al sinvergüenza De Juan Martínez Grasa ¿Qué tal con presencia Santi? ¿Qué tal? Vaya Si se está cumpliendo Todo lo que dijimos Absolutamente todo Cuando les acaban de cerrar La asociación contra la corrupción Llevada por un juez prevaricador Os la acaban de chapar ¿Qué ha pasado Santi? ¿Qué ha pasado? De lo que nosotros vamos contando Se va cumpliendo Todo Especialmente en vuestro caso Todo Repito Todo Con vosotros Santi Se está cumpliendo Todo ¿Te queda claro? Solamente queda Que vayáis desfilando Por la cárcel O pagando multas Como 80.000 pavos Que te pide Ferreras Gracias a Dios Toco madera Nosotros no tenemos Ningún problema de esos Nadie nos ha venido A querellar Porque hayamos dado Una información falsa O hayamos calumniado A nadie O hayamos difamado A nadie Tú Tienes 6 Y tu padre Y el otro 12 Entre los dos 18 Así que lávate la boca Con jabón Cuando vayas a hablar De Inmacú De Inmatrix De Visipedia De Sidmouth De Toda la resistencia Que tocabas de nombrar Despectivamente Por internet Habitan por internet Habitamos Farrerón se hace alusión A que Claro Si no hay indubitada Entonces es mentira Porque vosotros habéis Paro que hay corte Paro que hay corte Lo acabo de ver Lo acabo de ver No os mováis No os mováis Esperad Que esto se está grabando Y yo no quiero que haya Ningún problema Esperad Un segundo Maldita sea La leche Del OBS Cojones Reconexión exitosa Estamos aquí No os mováis Cuando se haya un corte Voy a comprobar Que estáis todos vivos A ver Estamos vivos todos Hola Estamos por aquí Hola a los 97 Que me estáis oyendo Perdonad Cuando detectéis un corte De esto No os vaya No es que haya cortado yo Es que tenemos aquí A veces algunos problemillas Estamos aquí Vale He parado Porque me he dado cuenta Y lo he parado Esto Buenas noches Carmen Luque Buenas Nusao ¿Qué tal? Esa gente VIP guapa Demon Gamer Muy buenas Tenemos que hablar Demon Gamer Te tengo ahí en la agenda Perdón Venga Me callo y seguimos A ver Santi Tírale Hostia Te me quedé pillado Dame un segundo Que le pego un reseteo Minuto 2.25 Hostia Nos queda mucho Me voy a callar Y voy a dejarle hablar Como yo Suelte speech De 10 minutos Cada 30 segundos No vamos a acabar nunca Minuto 2 y pico Y vamos a Que se playe Pasado y siempre mentí Yo me puedo equivocar Pero rectifico Yo no soy un mentiroso Odio la mentira Si me equivoco Rectifico Ya está Soy humano Hace alusión A la condena De mi padre Que dice Que el fiscal Mena ya le condenó Vamos a ver Como en el año 2001 al 2004 Hubo muchísimas denuncias Algunas en los juzgados Y otras en la agencia Estatal tributaria Y llegaron a embargar A la familia de Mena A su mujer A su hija A su hijo también Embargaron a muchos Maikés Azcárraga O Mena Maikés Familia Mena Maikés O Maikés Azcárraga Que es la mujer de Mena Embargaron y sancionaron A Isandrita Re Es decir Tenían cuentas en el extranjero Te suena ¿no? A Isandrita Re Farrerón Otra vez También a Magdalena Jiménez Le encontraron cuentas En el extranjero Millonarias Llegaron a embargarla Lo que pasa que Fiscalía no hacía nada Y fruto de una denuncia De una información Que venía de Venezuela No admitieron Las comisiones rogatorias Y condenaron a mi padre Y a Juan Martínez A modo de represalia Digo hostias Perdón Estaba esperando Otro final Santi Digo coño Digo Nos va a poner En nuestro sitio Consiguieron Las comisiones Robatorias Y les condenaron No Les condenaron A tu padre Y al otro Porque las comisiones Robatorias A las que tanto Hace referencia A tu padre Gracias por decirlo Santi Estás dejando en evidencia A tu padre Te aviso Luego te van a dar Una colleja ¿Vale? Me voy a morder La lengua de cosas que sé Porque son cosas privadas Que no afectan aquí ¿Vale? Pero te van a dar Una colleja Santi Te van a dar Una colleja Gracias por recordárselo A toda la audiencia Tu padre fue Efectivamente Condenado Y no sé si grasa También Pero tu padre Fue condenado Correcto Por las famosas Comisiones robatorias Que está pidiendo ahora Que ya Uno le hizo caso Las pidió Y salió que eran Falsas Como el expediente Royuela Punto Y ahora tú Dirás Pone la coletilla De que por represalias No, por represalias No Porque eran falsas Porque la comisión Robatoria salió Negativa Vamos a decirlo así No tenían dinero En el extranjero Por lo menos En ese banco Y en esa cuenta Vuelve a pararse Otra vez la conexión Estamos vivos Esa famosa noticia Que siempre alude Farred Joder Con la conexión De los cojones Esperad Madre de Dios Volvemos A la carga Estamos aquí Hola, hola, hola No me lo puedo creer De verdad Es impresionante Estamos vivos Todavía creo Vamos a ver Si engancho de nuevo A ver Si es posible He parado el vídeo La gente que está Escuchando esto grabado Dirá ¿Por qué se calla? No, otra vez Que se ha cortado La conexión en el directo Y siempre nos pasan Cosas así Joder Que lo dije Espero que no sea Un nuevo directo ahora Madre de Dios Que batalla Que batalla constante Con la Con Ay, perdonad Estamos aquí todavía Seguimos viviendo Bueno, eso Santi Que era falso Que tu padre Me metió en la cárcel Exacto Seguimos Perdonad Es uno de los 16 meses De mi padre Que le obligaron a cumplir A pesar de que ya tenía Los antecedentes penales Prescritos Por dicho Yauma Farrerón Cuando quiere Utiliza la prensa Pública Comercial ¿Vale? Ah, y tú no La prensa del sistema Pero cuando quiere hablar De la Gladio Del 11M Y cuando quiere hablar De lo que le interesa O de revisionismo histórico Sobre el holocausto Entonces la prensa Oficial no vale Y tampoco valen Las sentencias judiciales Como la del 11M O podrían ser Los juicios de Nuremberg Ya que le gusta Tanto el fascismo Pero es que es un manipulador Él No es que utilice La mentira Es que utiliza El arte Oye, Santi ¿Tú sabes que tienes un juicio Con Jaume Farrerón? Creo que es el día 5 Y tú sigues haciendo vídeos Llamándole manipulador Y todo esto Luego dirás Que eres un represaliado También, ¿no? Cuando te meten un puro Como el que te van a meter Por Jaume Farrerón Ojalá te lo metan De verdad Ahí sí que me alegraría Porque yo sé que por eso No se irá a la cárcel Pero te van a meter un puro Por amenazar de muerte A su hija de 6 años En un grupo de Telegram Con más de 10.000 personas Que te van a temblar Las orejas, Santi Y todavía sigues haciendo vídeos Llamándole, ¿qué? De la falacia, ¿no? Pero bueno Ya lo iremos viendo Ya lo iremos viendo Sí, sí Cómo se desmonta A toda esta cuella de magufos Bueno, poco a poco Vamos a la pregunta Del vídeo de hoy Del título Desmontando magufos ¿Existió el sargento De la Guardia Civil Rafael García Ruiz? No Sí, sí que existió No No Vamos a verlo Vamos a verlo Ayer me lo dejé No, que no existió, Santi Pongo el PDF Pon lo que tú quieras Pero no existió Se ve en pantalla Me voy a salir yo Vamos a poner esto en grande Por favor O me pondré aquí En pequeñito Aquí tenemos Las diligencias 2009 Instruidas por el Tribunal Superior De Justicia de Cataluña Fiscalía Pau Clarice 160 El sello Pero bueno Vamos a ver, Santi Por favor O sea, yo no sé Si Jaume me daría permiso Para mostrar solamente Un pantallazo Es que tengo que hacerlo Jaume, discúlpame De verdad Solamente voy a mostrar Un pantallazo Un pequeño pantallazo Rápido Porque a simple vista En solamente En un fotograma De estos Como los mensajes subliminales En un solo fotograma Vais a ver La gran diferencia Que hay Entre un documento oficial Perdón Del Tribunal Supremo De Cataluña A esto que estás enseñando Tú, tío Joder, Santi Es que luego Luego No quieres que Perdonad Darme un segundo No os mováis Solamente necesito abrir Telegram Un momentito Que no me lo he descargado Un segundo solo, eh No tengo el chat abierto Perdonadme Doy por hecho Que estéis aquí De hecho Os voy a poner en pantalla Porque es que si no No os leo Darme un segundo Que ponga aquí el chat Y saber que estáis ahí vivos Vale, perfecto Es impresionante este tío Esto No se ve nada en pantalla ¿No? Así sospechoso No vale Vale, darme un segundo Por favor Santi ¿Es un desmontando A magufos? Te lo voy a explicar yo ahora Magufo Que tú sí que Te has hecho un magufo Mira Darme un segundito Guardar Guardar En PNG En JPG Perdón Perfecto Os voy a hacer un pequeño cambio De pantalla rápido Vale Os voy a poner Esta que se está viendo aquí Que es lo que está enseñando él Bien Y ahora os voy a poner Lo que es un papel Del Tribunal Supremo de Cataluña Yaume Perdóname Pero es que Si no lo hago ahora Reviento De verdad Perdóname Me ha mandado Mucha más documentación Que vamos a analizar El próximo día con él Santi El que Dices que es un ¿Cómo lo has llamado? Bah No lo quiero ni recordar Te va a poner en tu sitio él Ya te ha puesto Pero bueno Como te estás intentando Despegar del suelo Te vamos a volver a pegar a él Dame un segundo Mira Santi Esto que vas a ver en pantalla Voy a hacer un cambio rápido Eso es lo que enseña él Te lo dije el otro día Digo Tiene como un 20% De lo que tiene que llevar Un documento Solo os voy a enseñar Una parte Solo os voy a enseñar Una parte Esto es lo que enseña él Y esto es Un trocito De un documento oficial Ahí va Que se ha ido a negro No Ahora Este ¿Qué os parece? ¿Qué diferencia veis entre esto Y esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Vuelvo a poner Esto Y esto Santi Relaja Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Fiscalía Surtida Número de registro 9189-09-AC Fecha 28 del 8 de 2009 Unidad de Policía Judicial Barcelona 28 de agosto de 2009 Sí, sí Se dirige María Teresa Conte Masax La fiscal jefe A la atención del jefe de servicio De archivo general De la Fiscalía Del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Sí, sí Averigüese y localícese con carácter de urgencia Todos los procedimientos penales sobrantes en esa dependencia Que hayan tenido como parte a don Alberto Royola Fernández Remite-se-me en su totalidad tan pronto sean localizados Remite-se-me Formado María Teresa Conte Masax Remite-se-me, ¿cómo? Estaban recogiendo todos los procedimientos donde... Remite-se-me O remita-se-me No sé Había sido penales donde habían Habían Puesto penas a mi padre Sí, vamos Le faltaba poner en un documento oficial que tú dices Que ya hemos visto la gran diferencia Santi, te lo voy a volver a poner Mira Entre esto y esto Es que son clavados, ¿eh? Clavadito, ¿verdad? Entonces, solamente le faltaba poner aquí Mandadme Todos los expedientes de este hombre Que es que lo quiero matar Es que le faltaba poner eso En un documento oficial ¿Qué dices tú? ¿Qué eres un cachondo? Para ver las irregularidades que se habían cometido En todos ellos Estas diligencias se frenaron Fruto de la prevaricación Al final cayeron en la red del fiscal MENA Os repito que estamos en un Y os represaliaron otra vez a todos Sistema muy corrupto Que va más allá de esto de la clavio ¿Vale? Hay gente que solo habla de lo Bueno, del 11M Porque estallaron los trenes Si no llegan a estallar No, no, no Es que no tendrían ni de qué hablar Lógico Eres un sinvergüenza, tío Eres un hijo de puta Santi Santiago Royola Eres un hijo de puta Si no hubieran estallado los trenes No habría de que hablar ¿No? Díselo a los 192 fallecidos Y a sus familias Hijo de puta Bien Bien Un al superior de justicia de Cataluña Fiscalía Pausarís El sello con número de registro 8902-09-C Fecha 24 del 8 de 2009 Unidad de policía judicial Es la destinación a la policía judicial Y a los 2000 heridos Gracias Gracias Informa, te informa Gracias A la atención del jefe de la unidad de policía judicial De la fiscalía del TSJC De verdad, perdonadme que lo paré ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? O sea, es que estoy profesando lo que acaba de decir ¿Cómo? ¿Qué? Tío Por favor, que alguien grave esto ¿Cuántos estáis escuchando? Es que no tengo aquí ahora mismo El contador abierto ¿Cuántos estamos escuchando? Por favor, que una sola persona Solamente una sola persona Grabe ese extracto Aunque yo también lo estoy grabando Pero esto tiene que rolar ya Porque yo esto a lo mejor lo subo mañana o pasado Pero esto tiene que rolar ya Como la pólvora por las redes sociales De la barbaridad Que acaba de decir este animal Es que cada vídeo que grabas, tío Te cojo más asco Perdonad a la gente que me estáis escuchando Lo siento Disculpadme porque no No quiero transmitir negatividad ni nada Pero ¿Cómo se puede decir Semejante barbaridad? Y quedarse ahí sentado tan tranquilo Y que la gente en los comentarios encima te apoye Porque sois todos unos Todos iguales Tanto tú Como la gente que te sigue todavía Si después de decir esto No se te queda el canal vacío Es porque o no te han oído O son todos igual que tú Firmado María Teresa Contema Sars Estaban recogiendo todos los Dame un segundo Que voy para atrás ¿Dónde has dicho esa barbaridad, tío? Aquí Él no es que utilice la mentira Es que utiliza el arte de la falacia Pero bueno Ya lo iremos viendo Ya lo iremos viendo todo esto ¿Cómo se desmonta a toda esta cuella de magufo? Miserable Vamos a la pregunta del vídeo de hoy Del título Desmontando magufos ¿Existió el sargento de la Guardia Civil Rafael García Ruiz? No Sí, sí que existió No, no existió Vamos a verlo Ayer me lo dejé Pongo el PDF Se ve en pantalla Me voy a salir yo Lo dice aquí ahora Aquí tenemos Las diligencias 2009 Instruidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Fiscalía Es un poquito más Y vuelvo luego otra vez al 523 Dame un segundo Es decir, tenían cuentas en el extranjero A pesar de que ya tenía los antecedentes penales prescritos Unismo histórico sobre el holocausto Entonces la prensa oficial no vale Y tampoco valen las sentencias judiciales Como la del 11M O podrían ser los juicios de Nuremberg Ya que le gusta tanto el fascismo Ahora Es que es un manipulador Él No es que utilice la mentira Es que utiliza el arte de la falacia Pero bueno Ya lo iremos viendo Ya lo iremos viendo todo esto Cómo se desmonta a toda esta colla de magufos Vamos a la pregunta del vídeo de hoy Del título Desmontando magufos ¿Existió el sargento de la Guardia Civil Rafael García Ruiz? Sí, sí que existió ¿Ha sido un sueño? ¿Lo he oído yo solo? ¿O por qué no encuentro ese extracto? Si no ha pasado tanto tiempo Vamos a verlo Vamos a verlo Ayer me lo dejé Pongo el pdf ¿Ha sido un sueño? ¿Lo he oído yo solo? Tenemos las diligencias 2009 Estudidas por el tribunal superior de justicia Fecha 28 Se dirige María Superior de Justicia En las sobrantes en realidad Tan pronto se han recogido todos los Impuestos penas a mi padre Para ver las irregularidades Que se habían cometido en todos ellos Estas diligencias se frenaron Fruto de la prevaricación Al final cayeron en el arco Muy corrupto Que va más allá de esto de la Gladio Aquí, aquí, aquí Hay gente que solo habla de lo Bueno, de lo 11M Porque estallaron los trenes Hay gente que solo habla de lo Bueno, de lo 11M Porque estallaron los trenes Si no llegan a estallar No, no, no Es que no tendrían ni de qué hablar Tribunal superior de justicia Fiscalía, de lo 11M El sello con número de registro 8902-09-C Fecha 24 del 8 de 2009 Unidad de policía judicial Es la destinación a la policía judicial Barcelona, 24 de agosto de 2009 A la atención del jefe de la unidad de policía judicial Mira tío, voy a echarte para adelante Porque es que no soporto leerte cosas Desinformación, tío Paso, paso, paso Paso de toda esta mierda, tío Santi, de verdad Quienes planearon y llevaron a cabo el robo Personalmente, deciros que Yo conozco a muchos de los delincuentes Que robaron el contenedor Porque los había conocido Cuando yo iba a la hinchada del español Muchos de ellos habían pasado por ahí Entonces empiezan a investigar Aquí a Cristóbal No te creo nada, tío Si este papel es O sea Oficina de patentes Si me estáis escuchando El lunes os escribo Que nadie me quite la idea Lo dejo aquí grabado ya, eh Lo dejo aquí grabado Si alguien patenta lo que yo voy a decir ahora Me lo crujo Papel del baño Con los papelitos del expediente de Rodeola Ya, urgente Hacen falta eso En los baños de cada casa El expediente de Rodeola Y este tipo de papeles Con un papel más suave Evidentemente No va a ser un DIN A4 acartonado Porque si no Pues para eso me voy al campo, ¿sabes? Pero, urgente No hay de estos Papel del baño Que son billetes de dólar Pues con los papeles del expediente de Rodeola Urgente Unidad de policía judicial De este departamento Y que se comunique tan pronto Como se tenga conocimiento de ello Y le vuelven a decir lo mismo Con número de registro 1, 2, 3, 2, 6 Paso, paso de ti, Santi No me creo nada O sea, es que esto no vale nada, tío Si es que no, no vale nada Vuelvo a poner el ejemplo que pongo siempre Es un castillo de naipes Es un castillo de naipes Construido con los cimientos de humo Y ya te vuelve a soplar, Santi Qué diferencia hay, eh Entre ese papel Y esto Gran diferencia, eh Por eso paso de que O sea, todo lo que me leas No vale una mierda Mira qué gran diferencia, Santi Entre esto Que esto es un documento oficial Y esto Que tú enseñas Esto toma el por culo, tío ¿Qué te pides, tío? ¿Te vas a tirar todo el video leyendo esto? ¿En serio? ¿Con esto tú pretendes desmontar a alguien? ¿Santi? Existe Hay otra Y es que fruto de las denuncias De los años 2001 al 2004 Hace 20 años Que pusieron Juan Martínez Grasa y mi padre Les metieron en la cárcel Y que llegaron a sancionar a Margarita Robles Lo que La responsabilidad penal Y a mucha gente A Isandrita Re también, señor Farrerón Y a la mujer de Mena Y a la hija de Mena también Y a tu padre la metieron en la cárcel Farrerón Y a Magdalena Jiménez Y a tu padre la metieron en la cárcel Que condenó a mi padre a 16 meses también, Farrerón ¿Cómo has dicho? Y a Magdalena Jiménez La que condenó a mi padre a 16 meses también, Farrerón En bucle También, Farrerón Y a Magdalena Jiménez Y a la mujer de Mena Y a la hija de Mena también, Farrerón En bucle Todo esto lo iremos viendo No te preocupes No te pongas nerviosos Pues bien Se pusieron muchas denuncias La que se puso en los juzgados de una información de Venezuela Lo amañaron Y represaliaron Condenándoles Chupito Chupito Me cago en la hostia puta Me acabo la botella Venga, con este vamos a empezar ya con los chupitos ¿Vale? Chupito Dame un segundo Que me lo preparo Me voy a tomar uno Lo has dicho como tres o cuatro veces Pero me voy a tomar solo uno Chupito Represaliado Denuncia falsa Pero las que fueron a parar a la agencia tributaria Surtieron efecto Y entre un PDF que tengo muy amplio Tiene 491 páginas Pues la mitad del libro Y que tiene 800, ¿no? Guay, va bien Es un escaneado muy malo Porque es antiguo O no sé si lo hizo Lo hizo Grasa Grasa Javier Marzal Y no lo hizo de mucha calidad Pero volveré a rehacerlo Digo, grasa Tengo los originales Dice Agencia Estatal de la Administración Tributaria Unidad Especial Nº 2 Adscrita a la Fiscalía Especial Para la Represión de los Delitos Económicos ¿Qué te pides, tío? Venga Es que sos un muermo, macho Sois un puto muermo, tío Leyendo papeles de mierda Lo voy a quitar Mira, esto Esto Pasa en ti, por favor Con esto Con esto Con esto Con esto Vosotros pretendéis ¿Qué pretendéis? ¿Qué es esto? ¿Quieres que te haga yo mañana cuatro de estos con tu nombre? ¿Qué cantidades quieres que te ponga? Lo que tú me digas, Santi A la carta Te lo pongo a la carta Lo que tú quieras ¿Quién quieres que tenga dinero? ¿Inmatrix? ¿Yo? ¿Inmacu? ¿Bicipedia? ¿Quieres que le haga mañana cuatro de estos? ¿Cuánto dinero quieres que les ponga? ¿Un millón? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿En qué banco? Elige si te lo puedo hacer No yo Cualquiera de los que nos está escuchando ahora mismo Puedo hacer este papel Ahora mismo Con un Paint Ya no te digo el Photoshop No, no Con el Paint El programa más básico que hay de dibujo En Instalado ya en el Windows Si no lo escribís Ponéis Paint Enter Y os abre un Que es muy sencillo Con eso te hago yo Veintiocho de estos ¿Cuánto pagas por ellos? Bueno, eso se lo tengo que preguntar a la grasa mejor, ¿no? El es el que lleva las cuentas de esto, creo Creo, ¿eh? ¿Te sonará? Jaume Farrerón Rosea y Sandri Tarré Porque mi padre la denunció en un juzgado Y en el juzgado No hicieron comisiones rogatorias Pero la agencia estatal tributaria sí Y fueron sancionadas Aquí estás viendo La agencia tributaria sí la hizo Y a tu padre le metieron a cárcel Mira, tío, es que Es lo más infumable que me he echado a la cara, tío Otra vez Venga Diez Catorce Veintiocho cuentas Madre de marido Infórmate, informa Dice por aquí Si tienes los originales ¿Por qué no los enseñas? Mino entender Rosa María, la guarrería es eso, ¿no? Claro Claro Se ha vuelto a caer Ya estamos aquí, ¿no? Ponte monetario Un saludo Santi Esta es la guarrería que enseñan Rosa María O sea Mino entender No entender nadie La agencia estatal tributaria Y que terminaron con embargos Hacia el expresidente de España Felipe Nuestro oficial Igualito que el papel que te envió Fotografiado junto a la tarjeta Es igualito, por ejemplo Me da asco escuchar este gilipollas A su padre también Ya, Carmen Pero Disfrutemos Disfrutemos De estos momentitos Cuando ha dicho lo del 11M Era Si le tengo delante Santi Cuando ha dicho eso Si yo te tengo delante Si cualquiera Si tú vas a una manifestación Échale huevos, Santi Échale huevos y di eso Delante de la gente A ver si tienes huevos No detrás de tu pantallita Primer consejo Primer consejo Santi Que te voy a dar Yo no sé quién Pero a lo mejor En estas cosas Un poquito sí Por lo menos más que tú Es lo que te voy a decir ahora mismo Santi Nunca digas Detrás de una pantalla Lo que no serías capaz De decir a alguien A la cara Porque puede pasar Lo he dicho antes Donde iba España es más pequeña De la que tú te crees Santi Mucho más pequeña De la que tú te crees Yo me crucé con Michael Bore Prácticamente en el arcén De una carretera De un pueblo Perdido de la mano De Dios de Cantabria Y me lo crucé Y yo le había dejado Una vez un comentario negativo En su canal Y se lo reconocí Y le iba a pedir Perdón Pasó lo que pasó Y ahora nos llevamos De puta madre Si tienes huevos, Santi Di eso que acabas de decir Habláis del 11me Porque explotaron los trenes Si no ¿De qué hablaríais? Dilo Delante de mí Si tienes huevos González Llegaron a embargarles Lo que pasa Que la responsabilidad La dejaron prescribir O también Por ejemplo Os puedo poner Como fruto de esas denuncias Cosa que nunca conseguirá Nostra TV ¿El qué? Ni Jaume Farrerón Como fruto de esas denuncias Cosa que nunca conseguirá Nostra TV ¿Y me estás retando, amigo? ¿A mí? Ni Jaume Farrerón Ni un magufo de estos Porque son magufos Que pululan por la red ¿Qué es lo que quieres? Vemos aquí Os pongo ¿Vale? Dice Ministerio de Economía y Hacienda Agencia Estatal de Administración Tributaria Delegación Especial Administración 28616 Unidad de Reclamación Ejecutiva Madrid Guzmán El Bueno Unidad de Recaudación Unidad de Ejecuciones Embargo de Bienes Inmuebles Referencia Robles Fernández Margarita Madrid 635405-04 16 del 7 de 2004 Una vez transcurrido El plazo señalado Para el ingreso de la totalidad De las cantidades adeudadas Sin haberse verificado El abono de las mismas Procede a ordenar La trata de bienes Y derechos inmobiliarios La traba de bienes Y derechos inmobiliarios En cantidad suficiente Para cubrir el importe Del crédito perseguido Recargo intereses y costas Que legalmente sean exigibles Al deudor A tales efectos Y incumplimiento De lo dispuesto En el artículo 111 Del reglamento general De recaudación Requiérase al deudor Por esa unidad Para que efectúe manifestaciones Sobre sus bienes Y derechos Con la precisión necesaria Para garantizar Sus responsabilidades Haciéndole saber Asimismo Que deberá indicar Las personas Que ostentan derechos De cualquier naturaleza Sobre tales bienes Se adjunta copia Del expediente obrante En esta unidad De recaudación Que afecta A los datos personales De deudor Y a la deuda Que debe cubrirse Con la traba De sus bienes Firmado el jefe De la unidad Aquí Expediente 1018 De la administración Tributaria De la Coruña Del 2004 Unidad número 3 De inspección tributaria Unidad de recaudación En relación Al expediente de referencia Por la presunta Defraudación fiscal Y la persona Que se cita Que es Margarita Robles Y la no inclusión Por parte de la misma En sus declaraciones De renta Y patrimonio De cantidades Que superan Los 90.000 euros Se da cuenta La dependencia De recaudación De los datos Que se dirán Para el cálculo De las cantidades A reclamar Y la emisión De los requerimientos De pago correspondientes Eres un coñazo Santi Eres un coñazo Tío Y los requerimientos De pago correspondientes Venga Sigue 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 Depósitos Esto ya no Ya no lo han hecho Los hackers En nuestra TV Sino que esto está hecho Por la agencia estatal De administración tributaria De delegación especial José Luis Alvareda 16 En Paragoza Unidad de inspección Número 2 Depósitos en México Distrito Federal De Margarita Robles Fernández A lo largo del año 2003 A 20 de julio de 2004 Sin que haya hecho constar La existencia De dichos depósitos Pero esto te lo estás creyendo Tú Santi A medida que lo lees ¿No? A medida que tú lo vas leyendo Te lo vas creyendo más ¿No? En sus declaraciones De renta y patrimonio Margarita Robles Fernández Depósitos a plazos En Caracas Venezuela Es casualidad El formato Es exactamente El mismo No hace falta Que lo vuelva a explicar ¿No? 250.000 dólares Tú me estás diciendo A mí Que esto es un documento Oficial de qué ¿De qué? ¿Santi? ¿De qué, tío? Otro en Caracas Venezuela El Caribe 250.000 dólares Caja Galicia Esto ya es De la agencia estatal Tributaria ¿Por qué tú lo dices? ¿Por qué tú lo dices? Margarita Robles Fernández 250.000 euros más En Caracas, Venezuela 250.000 Tío, pero por favor Sabes que, de verdad En cada vídeo que hacéis Os coméis cuatro querellas más Con razón Pero con toda la razón Del mundo A ver, ¿qué dices? Es que ya lo veremos Era más que nada Para ver Que Ruiz existe Y que... Ah, todo Se me había olvidado ¿Todo esto era para Para demostrar Que Ruiz existe? ¿Santi? ¿Qué te ha fumado, tío? Dice Yo no lo vacuno Dice ¿Por qué no los contratas Nuestra TV? Solo haces criticar Que solo... Ah, solo critico Mola Pues bueno Pocos vídeos ven míos Eh... No, no voy a enseñar Nada a fondo monetario No, no, no No, no No es necesario No es necesario Mostrar documentación Tuya Ni menos tuya ¿No? Yo quería contratar Esta gente Que me paguen ellos a mí A lo mejor Les invito a algo Luego ¿Cómo termina todo esto? Dime, Santi Que esto es La serie de los serranos Que todo ha sido un sueño Confío en... Siempre sigo confiando en ello No sé por qué Mi padre y Juan Martínez Fueron condenados Por represalias ¿Por represalias no? Es que tío De verdad Eres un puto meme, Santi No voy a volver a repetirme, ¿vale? No, no les condenaron Por represalias, Santi No Hay unas condenas ahí Que ya hemos leído Ayer puse a grasa en su sitio Vamos a ver la reacción Porque les ha picado mucho Remover En el pasado Y confirmar Que tenéis Todos O casi todos Antecedentes Por lo mismo Que estáis Haciendo Ahora Y ahora Cuando les condenen Porque al final Les van a condenar Porque es que En blanco y en botella Volveréis a decir Que son unos represaliados Y no son unos represaliados Son unos Estafadores Son unos Falsificadores Eso lo dice En sentencias judiciales No lo digo yo Por denunciar Por denunciar A esta banda Las que estáis viendo Son de la agencia tributaria Los embargos Fueron trabados Pero dejaron Prescribir La pena Claro, claro Entonces no les No les condenaron A ninguno Son muchos Políticos Del PSOE Jueces Fiscales Sus mujeres De todo iremos viendo ¿No? Y fruto De una denuncia Que fue a parar A un juzgado De instrucción Donde Eduardo Navarro Blasco Era el que instruía Le amañaron a mi padre El procedimiento Otra vez Y Magdalena Jiménez Jiménez Del penal de Barcelona Condenó a mi padre Y a Juan Martínez Grasa Es la famosa Condena Que sale por internet Que mi padre Actuaba por odio visceral Contra estas personas ¿No? Y que tanto alude Jaume Farrerón Y yo Sánchez Y yo El gran magufo Que lidera Esta colla De Teletubbies Ahora ya lo dices En serio Antes lo decías Bromeando Que tenemos en internet Que se hacen llamar La resistencia Pero que jamás Llega A mucha honra No van a desvelar nada Ni No Nunca hemos desvelado nada Solo Están ahí Porque no tienen Otro lugar donde estar ¿No? Si Me aburro Y digo Pues venga Pues me vengo aquí O sea A reírme en tu cara Santi Bueno lo dejo aquí Rafael García Ruiz Si existía Y es punto Eres un puto crack Bueno Os ha quedado claro ¿No? Y también García Peña Existían Seguiremos Adelante Difusión Y pasemos a la acción Y luego vienes tú Santi Y me chupas Un cojón Y sin haberlo Planeado Me ha salido Me ha salido un pareado Santi Te lo he dicho ya antes Y no te lo voy a repetir Porque tampoco Bueno Tampoco quiero ser Excesivamente suez Y estoy siendo Lo menos de lo que te mereces Después de la barbaridad Que acabas de decir En este vídeo Sumándole las mentiras Sumándole los Los insultos Magufos Teletubbies Si eso fuese verdad Si yo fuese un magufo De Teletubbies Preferiría ser un magufo De Teletubbies Que no un condenado Por terrorismo Como tú Que no un condenado Por falsificación Como tu padre Que no un condenado Por estafa Como tu padre Siempre preferiré Ser un magufo De Teletubbies Que vosotros Escoria Que no tenéis otro nombre Lo voy a decir Por última vez Lavaros la boca Con jabón Para hablar De Inmacú Te llamo a Farrerons De Inmatris Etcétera Etcétera ¿Vale? Y cada vez Santi Que tú Digas una barbaridad De este estilo Yo voy a venir aquí Y te voy a poner A ti en tu sitio Y al resto De magufos Porque vosotros No sois magufos Realmente vosotros No sois magufos No, no lo sois Eso lo va a decir Un tribunal Y queda muy poquito Para que os lo digan Pero insisto Lávate la boca Con jabón Para hablar De nosotros Porque No Lo he dicho antes Yo no me voy a poner Aquí ninguna medalla Alguna me puedo poner Pero no No lo voy a hacer En este vídeo Ya lo he hecho en algunos Y bueno Es que mi ego también Oye, yo tengo mi ego Y a veces Oye, pues Pues sale a flote ¿Vale? Pero cuando Cuando se puede presumir De ellos Si no, no Si no viene alguien Y que te conoce Y te dice Pero que estás contando ¿Tú qué dices? Si esto es así Así Y te saca La famosa biblioteca Y te pone en tu sitio Un saludo para los servicios sociales De toda España Un saludo para Para Iba a decir Miles No Bueno, sí Podría decir miles Porque el mensaje Ha llegado a miles de familias Pero un saludo Para esa gente A lo mejor contada Con los dedos de una mano O de dos Bueno, algunos más Pero Que han recibido ayuda Gracias No a mí De mí Indirectamente A lo mejor A veces directamente también Pero De la gente Que se aquí escribiendo En el chat Que en Contadas Ocasiones Contadas Eso sí que lo puedo contar Con los dedos de una mano Santi Las veces que nosotros Hemos podido pedir dinero aquí No como vosotros Que luego tienes la poca vergüenza De decir Nosotros nunca hemos pedido dinero En el último vídeo De tu padre Cinco veces pedís dinero Dos se lo pedís a Vox Otra Para vender el puto libro Otra que si no sé qué Y otra que si no sé cuántos Así que Nosotros cuando lo hemos tenido que hacer Ha sido para ayudar a gente Directamente Directamente No como a CODAP Por ejemplo Que con la excusita De la lucha contra la corrupción Que por eso Les han cerrado Ahora que vais a hacer Santi Que a A CODAP Como asociación Ya ha desaparecido Ahora que vais a hacer ¿Vais a seguir pidiendo dinero? Repito Nosotros cuando lo hemos hecho Ha sido para ayudar Directamente a gente Y lo ha hecho la mayoría La gente que está en el chat La gente maravillosa Y cuando tú quieras Santi Si tienes alguna duda De esto O alguien tiene alguna duda De esto Que no creo Pero si alguien lo tiene Te entierro En papeles Que te demuestran Lo que te estoy diciendo Papeles de verdad De transferencias De recibos pagados De compras hechas De facturas de luz pagadas De teléfono Dinero enviado directamente A la gente Porque necesitaba comer ¿Vale? No para vender libros Basura como el que tenéis Vendiendo vosotros Y para pagar a ningún topo Que me traiga información ¿Te ha quedado dos manos, Santi? Dámate la puta boca con jabón Que eso es escoria ¿Tú? Iba a decir toda tu familia Creo que hay algún hermano por ahí Que se escapa, ¿no, Santi? Uno que se cambió los apellidos Porque no quería saber nada De su padre Eso tengo entendido No lo puedo asegurar ¿Eh? ¿Por qué te tenemos que creer nosotros? Si dos de tus hermanos Nos creen ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Si tu propia familia nos cree Cojones ¿Por qué te tenemos que creer nosotros? ¿Con basura de esta que nos traes? ¿Con esa mierda de papeles Nos tenemos que creer? Venga, por favor Cuando uno no tiene Esto lo dijo Jaume Ferrer En uno de sus vídeos Cuando uno no Siempre te queda recurrir A la legalidad de las personas ¿No? Es decir, bueno No sé si esta información Es buena o mala Pero vamos a ver Si este hombre Por lo menos es noble Y es Es que ni eso, tíos Es que ni eso Tu padre Con lo de las Voy a decir Esta presunta Estafas Con lo de las 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 subastas Grasa Extorsionando empresarios A cambio de no publicar información O algo parecido Tú por terrorismo Tu padre otra vez por estafa A una vieja Según dice él Una mujer que había muerto Y le estaba recambiando Creo que era Dije 30 y creo que son 50 millones de pesetas Falsificando su firma Como que te debía 50 millones de pesetas a ti Y la familia te denunció Alberto Y te condenaron O sea, pero ¿Qué hace falta aquí? Pues que os metan en la cárcel de una puñetera vez Parece ser que es lo único que va a tener que pasar Porque Si encima Y siempre vais a quedar Siempre Mira Santi Vas a tener la gran suerte Eso te lo adelanto yo ya El magufo Te va a hacer de Nostradamus Siempre va a haber algún imbécil por ahí Que te vea como un mártir A ti A Presencia A tu padre Y a Pon Siempre va a haber alguno que os vea como un mártir Pero será un imbécil como tú No un magufo Ay, bueno No me quiero quemar mucho más Tampoco me quemo mucho, eh Y estoy disfrutando mucho con esto, Santi Me encanta ver Cuando la verdad sale a la luz Y como un mentiroso Se les tapa a él solo Me encanta verlo Cuando tú mismo te defines La frase del 11M Te juro por lo más sagrado que yo tengo en esta vida Que no te voy a decir qué es Ni quién es Ni cómo es Ni lo que es ¿Vale? Te juro por lo más sagrado en esta vida En esta vida, Santi Que esa barbaridad que has dicho del 11M Por mis huevos No sé si se va a llegar a hacer viral Bueno, ¿qué es viral? ¿Qué tiene que ser viral? Que llegue a un mínimo de un millón Que llegue a un mínimo de 100.000 Que llegue a un mínimo de 50.000 Porque si nos ponemos a sumar Las visualizaciones de todas las plataformas No solo mías Sino de los vídeos que hay de aquí Rulando por otras plataformas Que se lo descargan y lo suben A lo mejor os damos 17 vueltas Y te juro por lo más sagrado Que eso que has dicho De que si no llegan a explotar los trenes No tendríamos de qué hablar Te va a salir muy caro, Santi Muy caro Más de lo que te está saliendo Lo que estás haciendo hasta el momento Cuatro años en YouTube Y yo no sé cómo Como no tan peinado ya En una de estas manifestaciones A las que te atreves a salir a la calle Pronto, Santi Pronto No vas a poder salir a la calle No sé si porque te hayan metido a la cárcel O porque cuando te vean Te van a romper la cara Por la barbaridad que has dicho ¿Te ha quedado claro? Y ahora me llaman más gufo a mí Y a quien te salga a ti de los huevos Sinvergüenza Fiu Fiu Estoy eliminando las malas energías Espera Fiu Raticolín Venid a salvarnos Amigos Teletubbies Estáis con nosotros Santiago Royola Es nuestro enemigo Tenéis que venir a ayudarnos Pitufos del mundo Teletubbies Diminutos Petetes Topollillos Todos Venid a ayudarnos por favor Y a ayudarnos Una de dos O a meter a Santi en la cárcel O a meter a Santi en un puto psiquiátrico Porque se te va mucho la pinza ya Como a mí Pues no tengo el perejil Pero Oye, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis lo que hacemos aquí los sábados nosotros? Mira, ahora que no tengo Que ya he visto al Payaso Bueno, payaso Voy a eliminar La palabra payaso Del diccionario de insultos Porque no debería serlo Es una profesión muy noble Y que hace reírse mucho ¿Sabéis lo que ¿Sabéis lo que Hacemos aquí los sábados? Sobre todo lo digo Pues por ejemplo Por La última seguidora Bueno Digo yo que es chica Kira Ar Igual es Igual es un chico Y es Kira Ar Como la mili Para lo mejor vosotros No sabéis de qué va esto Los sábados Bueno, aparte de Cagarme yo en la madre Que parió a paneca Y de vez en cuando Damos información Noticias Cositas Opinamos Hacemos reflexiones A la anochecer Y Los sábados Por la noche A las doce Pues yo soy como la cenicien También a las doce de la noche Los sábados Esta carroza En la que estoy Hace Y desaparece Y entonces aprovecho Para poner Antes poníamos una película Y ahora vamos a poner Dos películas Y luego eso se eliminará Porque nos saltan los copies Y esto Entonces ¿Cómo lo hago? Pues yo ahora mismo Corto este directo Para que se quede procesadito Y se quede como un vídeo aparte Y vuelvo a conectar En un minuto O sea, si no tocáis nada Y no os movéis Se vuelve a conectar Un directo Que ya no es directo Ya van a ser dos películas Uno de ellos es Capricornio 1 ¿Habéis visto Capricornio 1? ¿Familia? A ver Veo haberme usado Muy buenas Siempre escribís los mismos Ahora voy a saludar A los que estáis ahí ocultos Este es por aquí A los que estáis por aquí ¿Habéis visto alguno Capricornio 1? Corto la grabación Sí, fondo Monetario Aquí ya corto ¿Y qué hacemos con el padre Royuelo? ¿Dónde le mandamos? Carmen Luque ¿No habéis visto? Uf, va a gustar No habéis Joder Qué bien Siempre acierto Siempre acierto Inma QTU ¿No habéis visto? Es muy buena A los terraplanistas les va a encantar Porque les viene de perlas a ellos Pero no tiene que ver con la terraplana El argumento es un No me quiero liar Al abuelo Voy por partes Es que habéis preguntado El abuelo Cebolleta El patriarca de los Royuela Yo ya Hace tiempo que dije su futuro Digo, ese señor va a estar sentado en un trono Viendo desfilar a la gente por juzgados y cárceles Porque con su edad no creo que entre en la cárcel Pero con Sin Connery creo que no Creo que no sale Sin Connery en esta Luego está La llegada Esta es un poquito más moderna Y es una A mí me moló esa película Muy psicológica Mis movidas Cosas que me pasan a mí por la cabeza Y me hacen pensar a mí Capricornio 1 va de ¿Cómo nos podrían llegar a engañar La NASA Inventándose un viaje a la Luna Y que todo el mundo crea que se ha ido a la Luna Y que se ha hecho realmente Luego, por eso digo Los terraplanistas les viene Porque hay terraplanistas que la mencionan Mira, ahí en Capricornio 1 Te enseña muy bien Cómo engaña a la NASA Chapo, en eso sí Sí, lleváis toda la razón Y esta película de verdad Que a mí me encantó Es una película muy antigua Es del año 1978 Es en color, ¿eh? Y es de la NASA No van a caballo Vale, hay coche Es moderna del 78 Y dos años después de que naciese yo Y yo cuando la vi Dije Hostia Me gustó A mí me gustó Y la quiero compartir con vosotros Entonces pondremos esa película Y después La llegada Es un poquito más moderna Y ya que estamos Pues dejo el ordenador conectado Hasta mañana Le dejamos este domingo 24 horas Que tengo aquí algunos vídeos Que yo creo que va a venir bien Que la gente Si se aburre Aunque no estemos en directo Lo pueda ver Y son algunos documentales Entrevistas que se han hecho En otras plataformas Otros compañeros Antes de esto Brutales pelis Son muy buenas, ¿eh? Yo creo que me van a gustar mucho NASA igual a mentira Mira Telegram Inma QTV Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Inma Hostia, ¿qué ha pasado? Espérate Es un mensaje de voz Dame un segundo Ahora mismo te oigo ¿Es urgente? Inma, ¿es urgente? Nursao Sí, sí, sí Te leo, te leo Dame un segundo Son 15 segundos Perdonad Que me mutee un momento Que la oiga ¿Qué ha pasado, Inma? Me tienes preocupado Al pelo, gracias, Inma Pon el vídeo que te manda así Correcto Dame un segundo Espero que no se corte la conexión Ni nada, ¿vale? Y ahora, en cuanto veamos esto Lo comentamos un ratito Aunque se haga un poquito más de las 12 Pero Aquí estás Un segundito, ¿eh? Ya ponemos las pelis Un segundito Perdón, me lo descargo Y lo oímos directamente de él Directamente de aquí Esto es una manifestación Esto es una manifestación La intervención de Alberto Royola La manifestación de hoy Madrid manifestación Claro, esto es de hace tiempo Fue la manifestación de Madrid Vale, pues voy a ello Que tengo aquí un... Para poner los vídeos Tiquiti, tiquiti, tiquiti Hostia, el Programatrix Menudo programazo que tiene el cabrón Para hacer los directos, ¿eh? Tiene el OBS ahí Que comparado con el mío El mío es un solar De fuentes y escenas Comparado con el mío, claro Un vídeo de apoyo aquí El mío es Genosis Nos dicen que nos fijamos en el tono de voz Es de... Ah, es de hoy Ah, claro, es verdad Que ha habido una manifestación hoy Hostia, de verdad Que no me da la vida, ¿eh? Para todo lo que hace esta gente Uh A ver qué coño dicen A ver Pues mañana Ahora se iba a comentar Que mañana Tengo una entrevista En el canal de los españoles Primero Le voy a pedir permiso Para emitirlo por aquí Con Pablo Luchini Con un montón de gente Muy facha Como yo De que soy facha Eso es en la mañana Vamos a ver Vamos a ver qué dicen aquí Estos Dañanes No le caben el pecho Como dicen en mi tierra Tiene dos cojones Como el caballo de Espartero ¡Alberto! ¡Royuela! Yo soy un malo ladrón Pero quiero que escuchéis Estas palabras Que os voy a decir Y me asesinaron a un hijo Y me asesinaron a un hijo La Fiscalía de Cataluña Junto con varios miembros De la justicia Y me asesinaron a mi hijo Javier Y desde entonces Que soy luchario Y me asesinaron a un hijo Javier Ahora han llegado Hasta la poca vergüenza Esta justicia asquerosa Y me asesinaron a un hijo Javier Que en el año 2002 Yo denuncié al presidente del gobierno Denuncié a la Margarita Robles Denuncié a más de 50 magistrados Y la justicia les puso una multa Diciendo que era verdad Las denuncias que yo puse ante Hacienda Y ahora Estos sinvergüenzas de magistrados El miércoles nos quieren meter a la cárcel Porque he dicho No me aplaudáis, por favor He dicho que Que le quieren meter a la cárcel ¿Cuándo? ¿Perdón? Estoy fijándome En el tono de voz Nurzau Dice Que es hijo de Que hijo de la Gran Bretaña Vamos a utilizar Si queréis Joder A mi acabo Lo vamos a hacer caminado Un saludo Para la gente que nos escucha Desde Gran Bretaña ¿Qué ha dicho este tío? Que le quieren meter a la cárcel ¿Cuándo? ¿Y quién me va? Juzgar Tiene 24 millones de euros Fuera de España Y me va a juzgar Ese mismo individuo Ese mismo individuo Es el que nos va a juzgar A nosotros ¿Cómo puede ser? Como Juan Palomo Yo me lo guiso Y yo me lo como ¿Me entiendes? Diciendo que era verdad Las denuncias que yo puse Ante Hacienda Y ahora Esos sinvergüenzas De magistrados El miércoles El miércoles Ya sabéis lo que vamos a hacer aquí El miércoles ¿No? Yo me lo guiso Y yo me lo como ¿Me entiendes? Si es mentira Esa denuncia Que yo les he puesto A estos jueces Que hagan un suplicatorio A los bancos ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que el banco No puede mentir ¿Me entiendes? Tienen cantidad de millones Fuera Hemos puesto Más de 800 denuncias En Hacienda Las he puesto El suplicatorio Comisión rogatoria Alberto Royola No entiendo Cómo usted no puede No puede conocer Perfectamente el término Cuando precisamente Por hacer una comisión rogatoria Que usted pedía Le metieron a usted En la cárcel 16 meses ¿Cómo no se le ha quedado Usted grabado en el cerebro Lo que es eso? Me sorprende Yo tendría esa palabra Tatuada prácticamente Decir hostias Por esa gran cagada Me metieron en la cárcel A usted le metieron en la cárcel 16 meses Por pedir una comisión rogatoria No un suplicatorio Porque es que a mí Me viene a la mente Suplicatorio Ponerse la gente de rodillas En la puerta al banco Por favor denme el papel Por favor denme el papel No Se llama comisión rogatoria Lo pide un juzgado Cuando las pruebas Que se presentan Son mínimamente creíbles Y usted lo consiguió En el año 95 Que un juez Porque le tenía tirria A uno de los que usted Estaba acusando Dijo Venga Vamos a ver si le cazamos Con esto Comisión rogatoria No suplicatorio ¿Y sabe lo que pasó? Que le metieron a usted En la cárcel 16 meses Porque la información Era falsa Como la información Que dan ustedes En el expediente Por muy lacrimógeno Que se ponga usted A la hora de hablar Ahí delante Ha ido peña Me sorprende Me sorprende Me sorprende Claro es que la manifestación Era por la agenda 2030 Ya por el expediente Royola ya no cuela ¿No? Entonces hay que disfrazarla De agenda 2030 Para hacer usted Su show Claro Y la de los niños No se tocan tan bien Lo habéis tocado hoy también Mezclando todo ¿No? En el caldero Qué paciencia hay que tener Con esta gentuza Familia La verdad Esto es un Es un Es un Es un bucle Pero aparte de ser un bucle La semana que viene Vamos a ver el día de la marmota Me parece Porque viene muy al pelo Con esta gentuza Día de la marmota Si queréis La vemos Aunque ya la habrá visto todo Dios Pero por recordarlo Porque esto es un día de la marmota Pero Sí Es un día de la marmota Ellos intentan cambiar Acciones Dentro de ese día de la marmota A ver si al día siguiente Ha cambiado algo Pero al día siguiente Sigue siendo igual Usted se levanta por la mañana Y detecta Y se da cuenta De que hay un montón de gente De miles y miles Y miles de personas Que Se ríen en su cara Cada vez Ustedes hacen un vídeo de estos Entonces Mañana Será otro día de la marmota Ustedes volverán a intentar algo nuevo A ver si eso varía algo La realidad Del día siguiente Pero va a ser que no Así que el miércoles Estaremos todos muy atentos Qué pena Qué pena De verdad Qué pena Que yo no tenga La capacidad económica La capacidad económica Que tiene usted No me haría falta Para lo que yo voy a decir ahora No tendría que tener tampoco La capacidad económica Que tiene usted Pero con Fíjese lo que le digo Con los Dos mil euros Que usted recauda Todos los meses Por lo menos Por lo menos El mes pasado En donativos De youtube Para Todos los ladrís Si yo tuviese Ese presupuesto De dos mil euros mensuales De youtube Como tiene usted Solamente con eso Yo iría el miércoles Iría Y haría muchos viajes Por España Para ir a visitarle a usted Ir a visitar al cine negro Ir a visitar Bueno Entre otras cosas ¿No? Entre centros de menores Etcétera Pero en esos viajes Seguramente Les haría una visita a usted Y estaría el miércoles Viéndole su cara En ese juicio A ver qué contesta usted Porque Qué pena Que no sea como en las bodas Que a veces dejan hablar Y que digan Bueno Si alguien tiene Tiene algo que decir Que diga algo ahora O calle para siempre Porque yo hablaría Inmediatamente Aunque solo fuese Para decir Que es usted De un sinvergüenza Alberto Royola Usted Y toda la gente Que le rodea Que todavía La aplauden Como focas en un circo Y seguramente En esa manifestación Habrá gente que yo conozca Yo ya lo dije en su día Espera que se me apaga el monitor Yo ya lo dije en su día Si con la información Que hay a día de hoy Aunque no nos veáis A nosotros Ellos hablan de nosotros Por lo tanto Esa información La tenéis Si no habéis querido Contrastarla Si no nos conocéis Es porque no habéis querido Contrastar la información Que dan ellos Si ese es el caso Si es el caso B Que es el que Estoy totalmente seguro Y es que hay mucha gente Aquí que va de imparcial Por la vida Que le ha dado Muchísima voz Al expediente Royola Y ya no se la da Y si los localizo En alguna de estas manifestaciones Pues entonces A lo mejor hablaré Con más propiedad Creo que ya no se la dan Pero que tampoco Decir nada Estáis viendo Como nos amenazan Como pagan dinero Para cerrarnos los canales Como Nos han hecho Nos llevan a juzgados A mi no Gracias a Dios Pero bueno Me quieren llevar A Imatriz A Estáis viendo Como nos están haciendo A todos A nosotros Que se supone Que somos vuestros compañeros Se supone Nos hemos ayudado mucho No voy a decir nombres Pero Quien se dé por aludido Su conciencia Tendrá algo que decirle A lo mejor Que no digáis todavía Nada Me hace sospechar Me hace sospechar mucho Quiero pensar Que sois Unos cobardes Quiero pensar Que solo sois eso Y que no sois De la misma caleña Que esta gentuza Quiero pensar eso Todavía tengo la esperanza De que bueno Oye Es perdonable Yo conozco a gente Que es muy cobarde Pero son muy buena gente O sea Es un defecto O una virtud Alguno lo verá Como una virtud La cobardía Bueno Dicen que el cementerio Está lleno de valientes ¿No? Eso me dice algún cobarde O sea El cementerio está lleno de valientes Bueno Vale Perfecto Es totalmente respetable Si tú no haces daño a nadie Que tú seas un cobarde Pues oye Pues no pasa nada No es nada A mí no me Bueno Sí En parte sí Porque hoy en día Los cobardes Sabiendo esto Ya no son cobardes Son cómplices Lo digo más claro No lo puedo decir Con toda la información Que tenéis Si no levantáis la voz Para decir Oye Basta ya Dejar a esta gente en paz Hablo por nosotros Porque por eso hago un vídeo Yo aquí todos los días A las 8 Por todas las barbaridades Que han dicho de nosotros Y siguen diciendo a día de hoy Si no Yo estaría hablando de otras cosas Como hago también En otras ocasiones Que luego dirán No Claro Luego está cayendo Marcos En la trampa De Cuando se podría hablar De otras cosas Se está hablando Del expediente de Rayola Es que está todo relacionado Y da tiempo para todo Da tiempo para hablar Del expediente de Rayola Da tiempo para comentar noticias Y da tiempo para ver películas Como vamos a hacer ahora Me callo Y mañana seguramente Tengo que analizar La manifestación De esta gente No sé cuándo va a venir Jaume Pero no creo que tarde mucho Para poner a Santi en su sitio Porque como le mencionas tanto Pues me ha dicho Marcos Hacemos un directo en tu canal Digo Sabes que es tu casa Y si es para hablar De esta gente Uza más todavía Así que Tiene la puerta abierta No sé si vendrá mañana Pasado No tengo ni idea Pero no creo que tarde mucho Santi Estate pendiente Que Santiago Este Jaume Farrerons Que incluisteis En un expediente de Rayola Y fue uno de los mayores errores Que cometisteis Meter a Jaume Farrerons Porque Es un Como me dijeron una vez Que La metáfora El ejemplo que me pusieron Es un pitbull Es un pitbull De De la información Como agarre un tema No lo suelta Hasta que saca la verdad Digo Hostia Pues Luego podré estar de acuerdo Con él en algunas cosas O no Pero Hace falta gente así Que enganche un tema Y hasta que no lo Saque Toda la verdad No lo suelte Y la cagasteis Burlancaster Además con un Exfuncionario De prisiones Y aquí está todo El karma Es así Un exfuncionario De prisiones Ya hablaremos de eso Con él Os destapó Y a lo mejor Acabáis Donde estaba Trabajándole antes Karma Es lo que tiene Sin más Me callo Gracias a todos De verdad Por los que estéis en el chat Aunque no os estoy leyendo ahora A todos A los 105 Que estáis ahora Escuchando esto A las 12 y cuarto De la noche Ana Frankesteiner Os permitís que Que os salude un poquito Y ahora Como he dicho antes Voy a cortar este directo Se va Voy a cortar la señal Para que se procese el vídeo Y se quede como un vídeo Independiente Pero no os vayáis Porque En dos minutos Tres minutos Como mucho Se va a volver a conectar Y se van a ver Dos peliculones Capricornio 1 Y La Llegada Y después Entrevistas Y cosas de Muy interesantes Que bueno A mi me gustan Así que lo dicho Esto Omicron Ana Frankesteiner Informate Informa Nenufar 6 Mercedes Murillo Beso Mercedes Y Bueno yo voy a decir aquí Varias personas Y luego Algunos A lo mejor Estéis escribiendo Y no os veo Pero 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 Yo ahora saco aquí Mi Graduó Las gafas de hacker Hago así Clic Clic Y Me las tengo que quitar Como lo veo De cerca Con ellas Así que Esto Bueno hay un usuario Aquí incógnito Que es 0101001001001 Es el bot Del Centro Criptológico Nacional Marco Tortega Por supuesto Another Another Viewers Un saludo Nunca te había visto Por aquí Belén Borg Estrella Estrella Pal Estrella Pal Nosotras Hermana Rafa Pal Es broma Un saludo Para ti Y Libre Pensadora 25 Por ejemplo Ololi Vilacano También Un beso Para ti O Pilar Gil López Ya no me equivoco Contigo Un beso Para ti También Telemote Tito Clint Universo 150 Y uno más Alizeidra Sé que me estás viendo Aunque no escribas Lo dicho Esto Una cancioncita ahora Que me hicieron hace muchos años Para el canal Y pues a mí me mola Además da mucha marchita Y en lo que dura esa canción A mí me da tiempo A preparar una lista de reproducción Entonces termina la canción Corto directo Y volvemos A conectar Así que Inma dice que rompáis cosas Yo no Yo digo que siáis buenos Que no rompáis nada Y que Vayan a más y mejor Adiós 可以 compadre Lo doch Lo dicho